Estamos en la Corte del Pueblo. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Yo le recuerdo que usted está viendo la Corte del Pueblo. Por quedarse dormido en barco ajeno, quedó bien empapado en alta mar. ¿Por qué? ¿Quieres saberlo? Vamos a verlo. Así que entremos ya a la Corte del Pueblo. Ok, Alexa, el próximo caso, por favor. Sí, el próximo caso es Arnoldo Umaña versus Timmy González. Okidoki. A ver, dígame, ¿señor Umaña? Sí, señor juez. Ok, ¿qué pasó? Yo vengo a desmandar a este señor aquí, que no lo conozco, no sé quién es, pero lo mando por 1500 porque estaba dormido en una lancha y no tenía dónde dormir, ando pobre allá de Marina del Rey, y este bolo de boludo me quiso echar al agua. ¡Jueve, que no me sucese! ¡Jueve, que no me sucese! Deja. ¿Y qué pasó? Entonces, te fuiste a dormir a la lancha del agua y... señor ya ya leí a lo de apuntando un tiburón a un candadón me morderá quiero saber algo simplemente usted se fue a dormir en la lancha de él porque no tiene el domingo seré sobre él quién demonios eres tú para irte a dormir a donde él no es propiedad podán haber en la calle no no tengo el dinero no no han dado para ella que dormir en un lugar señor hay servicios públicos para gente con recursos menores hay servicios de la iglesia hay servicios de muchos lugares donde puedes ir a vivir puedes ir al union rescue mission puedes ir a muchos lugares donde te dan una cama para que duermas y la gente no duerme en la calle pero si te metes a él te metes a dormir en la lancha de lo barco no sé lo que es dudo que no es yate y ahora estás enojado porque él te echó de ahí eso es lo que yo entendí pues sí pues me echó al agua y y si te echó al agua pues sí me echó al agua y ese pues no no tengo dinero no tengo donde dormir porque estaba en la cárcel hace casi el año y medio y me echaron me dieron chance de que no volviera a hacer lo que pasó por eso yo creo que me buscó de quien sabe de donde me quiso matar a ese echarme al agua con la granada en el más pérez efe porque en el medio de la pérdida por el área de la guerra espérese jíjoles es una locura sabes cuando alguien va a la pesca ha sido a la pesca alguna vez no no sabes cuando tiran los pescaditos chiquitos para traer los más grandes sabes lo que llaman ese pescadito no no tú sabes no se llama en inglés bait me olvidó como se llama en español carnada 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 pienso que el señor pensaba que tú ibas a ser como carnada buena para los tiburones a ver qué hiciste por qué lo tiraste el tema no es fácil este enanito se metió en mi oye oye por qué enanito por qué no no digas enanito ok el señor este el señor se mete en mi bote que tiene esfuerzos mayores para tratar de seguir creciendo porque ya no va a seguir creciendo ok ok señor juez porque me tiran de una escalera pues viejo este yo no sé si naciste de algodón y encogiste no bajan a hablar bañaban yo que sé señor juez mire este sujeto se mete en mi lancha ok yo no sé que él está ahí yo llego con mis amigos estamos festejando mi cumpleaños nos vamos al tamar a hacer una fiesta estamos tomando y de repente en la noche aparece el tipo atrae a nosotros pues este estaba tan loco te llegó de marihuana igual es como si le había traído una escuela de barria a los zapatos seguimos en la corte del pueblo perdóneme parís un segundo ¿cómo huele la marihuana? como un muerto no lo único que sabes tú es que el muerto y el arrimado a los tres días apestan y tú ya apestabas porque pienso que ya estuviste más que tres días ahí señor juez oye no no para imagínate imagínate que yo estoy en un barco primero de todo yo no voy a estar en un barco porque siempre me pongo mareado pero digamos que estoy yo en un barco y de repente sale una persona de tu estatura en la mitad de la noche si yo tuviera pañales ya sabes lo que yo hubiera hecho o le daba vuelta en el barco como un elote no 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 los mayizos olvídate del elote yo hubiera tenido un accidente fatal mano me hubieras espantado y de repente sale un hombre chiquitito ¿qué voy a hacer yo? primero de todo yo no sé si traes pistola aparte mi pino salió así todo sucio una chaqueta yo no sé si anduvo en una fiesta con cosas en la cabeza ¿sabes lo que yo hago? lo miramos y le tiramos al agua ¿qué vamos a hacer? yo te echo al agua también y espero que los tiburones te coman ¿cómo te atreves a meterte en un barco que no es tuyo? de repente sales como un fantasma ¿verdad? en la mitad de la noche y como así como picabú miren quien está acá soy yo aunque estén fumando ahí su marihuana no, pero no estamos fumando nada señor juez si es que estaban no te dije que estaban si es que estaban fumando su marihuana y se habían echado unos tragos eso sí, no había mucho más traído aparece este monstruo o le dejaría que tomara que explotara como una bomba y si te echaron en el mar alto que me dice cosas que me echó al agua cuando te echaron cuando no tengo que dormir pues tenía que vivir donde dormir porque no es donde hay donde vivir no tenía dinero ok, ok ya que te echaron al agua en el mar alto ¿quién te salvó? ¿la ballena como Noah? ¿o quién? el amigo fario de él que no es amigo pero ¿quién? ¿quién es? un viejo santón que me trae dentro de los dos me echaron al agua me quisieron matar ponte ahí ¿tú qué estabas haciendo en el mar? bueno yo nomás estaba paseándome en Micheski yo eso eso es lo que me gusta hacer en la playa y de repente viste esta caricatura ahí no, o sea yo de primero pues yo pensé que era alguna foca o algo por el estilo ¿con lentes o sin lentes? no, bueno o sea yo creo tenía otros lentes ahí porque en ese rato no tenía lentes cuando yo lo rescaté pero el punto es de que yo pensé que era alguna foca dije yo me arrimé con curiosidad tomé mi precaución claro yo no sabía que era yo nomás miré un bulto fuiste a este señor lo traíces y ya entonces yo miré a él que obviamente no sabe nadar ¿sabes qué? lo rescaté esta es tu salvación, mano ese es tu ángel ese es tu santo él te salvó la vida ahora ¿qué vas a aprender de todo este cuento? también voy a dormir si sueño que mato al malenjalito pues ¿qué vale? lo que vas a aprender es que no te vas a meter a donde no debes disculpe que lo interrumpa yo tengo fotos del barco de este este muchacho que la verdad no tiene conciencia es un maldito ¿y qué haría? te aparecito el otro bien boludo la pelota lo ha hecho era la básquetbol también de que bote de como goma esta foto fue tomada por mi novia oiga está todo dar este barquito esto lo tomaron ahí afuerita de Malibú